Somos un medio de comunicación de la región que observa el presente a partir de los valores que defienden la vida por sobre todas las cosas. Nuestro compromiso social es con la libertad y la honestidad de las personas y las instituciones. Desde ese lugar buscamos eso llamado noticia. Saber la verdad de lo que acontece en nuestra comarca es el desafío que tenemos como medio de comunicación social cooperativo que informa sobre la base del interés público. Hola amigos de la región, buenas tardes y gracias por la compañía. Bueno, contamos nuestro estudio con la presencia del señor Adrián Moneto. Adrián nos va a relatar, nos va a contar toda esa gran velada trotística que fue el último domingo. Este programa lo dimos a llamar el especial del TCR de la última jornada de trot. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola Omar, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Y como vos me decías recién, la vela trotística fue un éxito, gracias a Dios, debido al tiempo también que nos acompañó y pudimos llevar a cabo las 13 carreras programadas. Bien Adrián, ¿con qué carreras vamos a comenzar? Bien, hicimos a mi criterio las 4 o 5 carreras más importantes. En primer lugar, vamos a arrancar con la carrera número 4, donde era un especial de quinta categoría 10, donde ganó una yegua en la localidad, Gora Luz Centina, corrida por mi hermano César Moneto, sobre una distancia de 1500 metros y con un tiempo de 1 minuto 53 segundos. Cabe recordar también que esta yegua a partir del lunes venidero, fue vendida al señor Mauricio Berardi, va a representar los colores del área del Bivima, de la localidad de Plaza Luz Arno. En esta nueva jornada de trote del Hipódromo Municipal de Sintra, todo lo que está aconteciendo en esta reunión, en vivo, por el canal de YouTube Trote en Vivo. Osvaldo Lolita Centina Osiris, Nicanor Saurio Indómito. Muy bien alineados, todo normal, largaron la cuarta carrera reservada para quinta categoría de 10, 3 años. Sale a hacer la delantera por el lado exterior de la pista Indómito. Por el lado interior va corriendo Número 4, Osiris. Tercera colocación para Nicanor. Cuarta lo hace la crédito local Centina. A su costado se va desempeñando Saurio. Osvaldo cerrando el lote de los competidores. Lolita, con buen ritmo los tres añeros de quinta categoría de 10. Están transitando los primeros metros de la recta opuesta. Haciendo caminudo Alberto Benítez con Osiris. A medio cuerpo del puntero lo viene haciendo Luis Mainardi, que sale a pelear la primera colocación con Indómito. En la tercera, abrigado a los palos, corre el biocomba con el número 5, Nicanor. Ganando terreno por el lado interior lo viene haciendo Osvaldo. Seguido de Centina. Quiere ganar terreno a largo camino. La sexta colocación Saurio del fondo. Va corriendo Lolita. Con buen ritmo los participantes. Tres añeros abandonaron el opuesto y pisaron los últimos 600 metros de carrera. Sin variante la primera colocación. Prevalece Osiris. A su costado se va desempeñando Nicanor. Por el lado interior en la tercera, Osvaldo. Más abierto Centina. Ingresaron al tiro derecho final. Se define la cuarta carrera. Por el lado interior de la pista lo viene haciendo Osiris. En la segunda colocación por el centro de la pista pasa a la primera colocación Nicanor. 200 metros final y acorta el disco. Nicanor en la vanguardia. Centina tropeza al puntero. Más abierto. Va corriendo Saurio. 100 metros final y acorta el disco. Pasa a la vanguardia Centina. Más abierto atropella Saurio. Último metro. Con pescueso de ventaja Centina sobre Saurio. En la tercera, Nicanor. Cruzaron al disco. Resultado de esta cuarta carrera de la programación de Sintra. Número 1, la 3, Centina. Número 2, la 6, Sauro. Número 5, Nicanor. Con un tiempo de 1'52'48". 1'14'99 el promedio. Le damos la bienvenida al ganador César Moneto, de acá nomás, de Sintra. Se lleva la cuarta carrera de la programación. Aplausos para esa banda, para todos los que lo acompañan. Gran carrera de Centina hoy. Pescuezo sobre el número 2. Marcador oficial. Tres, seis, cinco. Unos ponen la hierba, mi vida, y otros el azúcar. Uno se va en el mante, mi vida, y otros lo chupan. Hola César, ¿cómo estás? Felicitaciones. Siempre es lindo ganar una carrera emocionante que tuvo un final de Bandera Verde casi, con toda tu gente, tu familia, así que es doble la alegría. Felicitaciones. Bueno, hola Miriam, muchas gracias. Sí, la verdad que siempre es lindo ganar, pero también es lindo correr y que salga todo bien, ¿no? Hoy la yegua no hizo más canas, si perdía no me importaba, porque la verdad que corrí para que la yegua no bludeara, perdón la expresión, pero ella hace eso, realmente. Y hoy hizo todo bien, por suerte se dio ganar, allá en el opuesto se había complicado un poquito, busqué un huequito que quedó y acá en la recta final tenía aire, pero el caballo Walter venía fuerte también de afuera, así que bueno, se dio un lindo final, por suerte gané yo, ¿no? Bueno, ¿a quién va dedicado este triunfo? Vemos, ahora que el otro día recordaba todo lo que habíamos hablado acá del grupo de trabajo de Sintra, vemos mucha gente trabajando bufet, kioscos, zonas de boletos y remates. Sí, sí, la verdad que el trote es eso, es la unión de todos, la familia por supuesto, primero, ¿no? Pero la gente de la municipalidad, los chicos que están en el bufet, los chicos que están en los remates, acá en el comisariato siempre alguien da una mano, entonces es un grupo que por suerte funciona y funciona bastante bien, ojalá salga todo bien hoy, ¿no? Sí, sí, el día está hermoso, vemos ya mucha gente porque es temprano todavía, así que bueno, es una buena programación, vamos a disfrutar de esta hermosa reunión. Contanos para quién va el triunfo de la carrera. Sí, el triunfo es siempre para la familia, para los chicos del estudio, Darío, Tomás, mi viejo ahí como director, pero siempre el respaldo de la familia es importante, por eso para ellos también, para mi esposa, mi hijo, el Bocha, que se rompe el lomo, hizo 13 carreras, calculá, entonces para todos ellos, para todo el grupo. Bueno, a disfrutar del triunfo de hoy. Bien, Bocha, siguiendo con el especial de la carrera de trote, ¿podés contarnos lo que fue esa gran convocatoria que hubo el domingo, cuánta gente hubo? Bueno, Omar, sí, entradas cortadas hubo 417 que se levantaron a las 14.30 aproximadamente, y al final del día, si vos podés apreciar todas las imágenes, el hipódromo estaba lleno, gracias a Dios, nosotros calculamos que había entre 700 y 800 personas presentes dentro del predio. Estamos muy contentos, la gente contenta, con el espectáculo, con la velada de trote, si bien tenemos que mejorar algunas cuestiones, ya lo vamos a ir haciendo de poco, para que el hipódromo municipal de Sintra siga estando a la altura de lo que nos permite la Federación Argentina de Trote. A pesar, Bocha, que ese domingo estuvo dividida la parcialidad, porque se jugaba en Belville un partido de filitorio acá de Lugro, ¿no? Sí, lamentablemente Lugro no pudo acceder a la fase siguiente, y siempre cuando se hacen dos eventos en la localidad, le quita tanto a uno como al otro, pero bueno, son circunstancias que no se pueden modificar, y bueno, esperemos que la próxima reunión, o el próximo evento de Lugro, no coincida en este caso con las carreras, ¿no? Bien, Bocha, ¿con qué carrera seguimos? Bien, ahora seguimos con la carrera número 5, la carrera número 5 estaba integrada por ejemplares de cuarta categoría, todo producto de tres años, y en esta ocasión la ganó Gora Lug Vicunia, una yegua que está cuidada acá en el Estud, fue corrida por mi hermano mayor, por Ariel Moneto, de una distancia de 1.500 metros, una carrera brava, pero bueno, al fin la pudo ganar, y en un tiempo de 1.52.43. Nuevamente tenemos orden de largada, tras haber sido anulada la primera suelta para esta quinta carrera, Dafne, Bacau, Toño, Vicunia, Donald, Ñancún, Chingolo, Charlatán, todo normal, a pocos metros, largaron la quinta carrera, cuarta categoría de raza, sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista, la número 5, Vicunia, a su costado va controlando la puntera, número 2, Bacau, tercera colocación con cabeza de ventaja, lo hace el número 9, Charlatán, cuarta por el centro de la pista, va corriendo, número 6, Donald, en la quinta colocación, quiere ganar terreno, Chingolo, complicaciones con Ñancún, cerrando el lote de los competidores, lo hace el número 3, Otoño, con buen ritmo y agrupado, tomaron contacto con los primeros metros de la recta opuesta, con pescueso ventaja, Ariel Moneto lo hace con Vicunia, a su costado, Luciano, Grela, lo hace con el ejemplar Bacau, y sale a buscar la carrera, y va Melano con la número 1, Dafne, se quiere mover para abandonar la mitad de la recta opuesta, mantiene el pescueso, diferencia Vicunia, a su costado va corriendo Dafne, entre Dafne lo viene haciendo, la ejemplar número 2, Bacau, abandonaron la señal de marcatoria, de los últimos 600 metros de carrera, van corriendo con la mínima ventaja, para pisar la mitad del último codo, prevalece Vicunia, más abierto Bacau, abanica la atropellada, Dafne ingresaron al tiro, derecho final, se define la carrera, en estos instantes Vicunia, más abierto va atropellando Chingolo, enfrentaron los últimos 200 metros de carrera, la del Santana defiende, Vicunia siempre Vicunia, no encuentra paso Charlatan, que va a la carga del puntero, 100 metros final, le acorta el disco, Ariel Moneto, la lleva la victoria, Vicunia, Chingolo, Charlatan, Bacau, cruzaron el disco, marcador oficial, de la quinta carrera, cuarta categoría de Raza, primero, número 5, Goraluk Vicunia, segundo, número 8, el Vimina Pedro Chingolo, tercero, número 9, el Vimina, Caleao Charlatan, tiempo empleado, 1 minuto 52 segundos, 41 centésimas, promedio, 1, 14, 94, marcador oficial, y se paga, 5, 8, 8, 9, entra el recinto de los ganadores, Goraluk Vicunia, con el crédito local, el señor César Moneto a sus riendas, un aplauso grande para la banda, para la gente que lo acompaña, en esta quinta carrera de la categoría cuarta raya, Gato Primera, Gato Primera, para esto, Hola Ariel, felicitaciones vale la pena tantos kilómetros semana tras semana, felicitaciones bueno, muchas gracias si, esto lo tenemos muy adentro hacemos muchos sacrificios yo solamente estoy los fines de semana cuando puedo y bueno, corro algunos de los que por ahí nos dividimos, nos rotamos para correr esta es una categoría dura quinta de 10, cuarta de raya cuarta de 10 una categoría muy pareja y gano un domingo cada uno contanos un poco la carrera, fue brava eran muchos caballos, todos más o menos parejos si, 8 caballos en esta pista entran muy justo en la recta principal para largar se anuló la primera primer largada porque no hubo lugar después en la segunda movida movimos bien me galopa el caballo Rossi que venía el lado mío que era un poco la contra de la carrera yo puedo tomar la punta y después maneje la carrera bien, buen registro así que anda muy bien la yegua la yegua anda bien, es una yegua pareja, corre bien todos los domingos pero bueno, por ahí no le toca porque como te decía, una categoría muy pareja bueno Ariel, ¿para quién me ha dedicado el triunfo? hoy tenés toda tu familia aquí sí, hoy somos locales pero mi señora y mi hija no pudieron venir así que para ella quedaron en casa bueno, supongo que nos están viendo que siguen la transmisión de Trote en Vivo sí, sí, cálculo que sí bueno Ariel, muchas gracias y a seguir disfrutando de los triunfos bueno, gracias a ustedes bueno, estuvimos con Ariel Moneto ganador de la quinta carrera en el hipódromo de Sintra siguiendo con lo especial del TCR de la última carrera del domingo ahora vamos a hacer una nota que nos hizo la señora Miriam Pettina a uno a Miguel Moneta Miguel Moneta es un periodista muy conocedor de lo que es el Tour y con muchísimos años de experiencia vamos a ver lo que le decía el señor Moneta a Miriam bueno, y estamos poniéndonos al día acá con Miguel Miguel Moneta él tiene toda la información del Trote no sé cómo hace es el Jorge Real del Trote ponernos un poco al tanto tenemos novedades internacionales así es, sí, sí buenas tardes bueno, felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo en los distintos hipódromos bueno, sí novedades internacionales por suerte ya tenemos todo para que un conductor argentino vaya a correr a España a las islas esta semana el día 24 ya está todo listo para que corra Alejandro Lucentini por suerte tenemos la colaboración de un cuidador argentino que está allá Daniel Martín Pereira así que va a correr un ejemplar del Estud el Estud se llama Mauritius el ejemplar que va a correr Jett Mauritius y bueno ahí se está tratando de conseguir otros ejemplares ¿para qué fecha sería esto de España? el 24 de junio está confirmada esa carrera con esa monta y estamos como te decía tratando de conseguir más ejemplares son caballos trotadores que vienen de otros hipódromos sí, generalmente hay como si fuera una liga en las islas que maneja la Federación Baleares de Trote Mallorca Sompardo ahí va a correr precisamente Alejandro y se corre todos los días en distintos lugares o día por medio y bueno Alejandro va a andar por ahí en esa fecha ya tenemos todas las autorizaciones para que pueda correr bueno estaremos esperando todas las novedades y ahora nos vamos un poquito más a fin de año no llegamos a fin de año pero bueno para septiembre ¿qué tenemos para septiembre? para septiembre tenemos los 100 años de Trote de Italia por lo tanto el campeonato mundial de conductores este año se corre en Italia y bueno vamos a tener la suerte de tener un embajador y un conductor que ya bueno se está realizando toda mediante la Federación toda la papelería correspondiente a los efectos de que el conductor sea habilitado y bueno ya quizás el domingo ya podamos tener la información concreta del nombre del que va a conducir y el embajador será Leonardo Agusti esa es la misma carrera que en años atrás corrió Leonardo y que ganara en su oportunidad así que bueno esas son las novedades internacionales bueno y vamos a las nacionales ¿cómo estás viendo vos? ¿vos viajas por todo el país haciendo un poco de picoteo por todos los hipódromos? No, muy bien está muy bien por suerte como decimos todavía estamos sintiendo la falta de carreras que tuvieron los caballos por la pandemia caballos más grandes de 3 y 4 años se está viendo incluso en las categorías en las carreras que ya en la primera hora empiezan a meter promedios importantes eso se está viendo y bueno y el debut de Potrillo este año está un poquito lardo pero bueno esperemos que se vaya dando como vocero de la federación bueno hubo reunión el otro día en Arteaga se viene la asamblea para junio 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 ahora fin de junio se hace la asamblea así que bueno se espera la mayor participación de todas las instituciones y que bueno que entre gente con ganas de trabajar ¿renovación total o es renovación parcial? no, no la renovación es total la renovación es total depende después de lo que se decida porque son 11 votos 11 instituciones así que bueno un poco a veces se logra coincidir con quien tiene que ser el presidente y después un poco se forma con lo que el presidente decida porque si tienes un presidente y le decís elegí tu secretario y tu tesorero después el resto se va formando porque en todo es un voto por institución es tan difícil ¿cómo es el método de votación y de elección? ¿cualquier persona puede venir y postular una lista? no, las instituciones las instituciones mandan su representante y ahí se forma la lista o se elige el presidente y después se arma siempre generalmente se hace por consenso porque bueno como te digo son 11 instituciones no es muy difícil bueno Miguel estaremos esperando todas las novedades nacionales internacionales tengo una más nacional antes de la pandemia había una provincia que estaba interesada en hacer trote bueno después la pandemia cortó todo ese proyecto y bueno ahora aparentemente se reinició las ganas de hacer trote no es esa provincia una ciudad importante que tiene un hipódromo de furia de pura sangre y bueno ya está todo listo para comenzar la pista de trote ¿y no nos vas a decir quién es? por ahora no bueno esperaremos entonces o trataremos de averiguar por otros medios así es así es no no pero bueno es cercana a la provincia de Buenos Aires ya te di un dato importante así que no están muy lejos tampoco y bueno por lo menos ya está el proyecto ya sé que lo trataron ya ya antes se habían comunicado con miembros de la federación en su momento ante la pandemia así que bueno están reflotando el proyecto ¿y hay algún parque caballero cercano? ¿algún otro hipódromo de la provincia? 200 kilómetros bueno allá iremos todos a ver nuevo trote el año que viene lo tendremos bien Bocha ¿cómo sigue la carrera de esta tarde el último domingo? bien a continuación vamos a ver la carrera número 8 que fue corrida por mi hermano Dario Moneto que pierde ventaja mínima con un caballo que está cuidado acá de Dario Cabrer acá en la localidad el caballo se llama Albion Jackson decidido que es de la familia González de la ciudad de Córdoba y en esta ocasión le ganó una yegua de Córdoba Albion Kim Vanessa que fue conducida por Lautaro Oriolani bandera roja en alto y hay campana de largada ya se pone en marcha la barrera móvil para la octava carrera de la programación corren todos los encriptos decidido Violeta Vanessa Perdonis Lambirra Generoso todo normal largaron la octava carrera especial cuarta categoría de 10 adultos salen agrupados por el lado interior de la pista mostrando camino decidido a su costado lo viene haciendo el número 6 Generoso tercera colocación más abierta Mauricio Berardo lo hace el número 5 Virra cuarta por el lado interior con la careta blanca Albion Kim Vanessa en la sexta lo hace la otra crédito local Violeta del fondo Perdonis Tomaron contacto con los primeros metros de la prueba haciendo camino el de la estufa Santana el hijo de Stoner Jackson decidido un Zulky más atrás ya se encuentra Vanessa y a largo camino Virra le sale a pelear a la segunda colocación abandonaron la mitad de la recta opuesta sin variante la primera colocación el conducido por Darío Moneto Albion Jackson decidido en la segunda colocación ya se encuentra Lautaro Oriliani Benitez con Albion Kim Vanessa quieren ganar posiciones Violeta Perdonislan Virra y Generoso van corriendo con la mínima ventaja para enfrentar los 600 metros finales la carrera domina la prueba decidido en la segunda colocación a pescuezo ya se encuentra Vanessa y pisaron la mitad del último codo siempre decidido Vanessa Perdonislan Generoso ingresaron al tiro derecho final se define el especial de cuarta categoría es adulto sigue en la primera colocación decidido a largo camino la primera pasa Vanessa en la tercera no encuentra paso y abanica la torpedad Perdonislan 200 metros finales acorta el disco decidido Vanessa se quiere entreverar Perdonislan 50 metros finales definición apasionante en bandera verde decidido Vanessa cruzada en el disco reiteramos hay bandera verde entre albión Jackson decidido y albión Kim Vanessa se confirma se confirma el marcador de la octava carrera especial cuarta categoría de 10 adultos ventaja del primero al segundo mínima victoria para la número 3 albión Kim Vanessa sobre el número 1 albión Jackson decidido la tercera colocación número 4 7 Perdonislan marcador oficial y se paga para el especial de cuarta categoría de 10 adultos octava carrera 3 1 4 reiteramos ventaja mínima para la ganadora de la octava carrera reiteramos el tiempo 1 minuto 51 segundo 53 centésimas promedio 1 14 35 25 a corriente me fuera mi vida de buena gana a chupar caña dulce mi vida con mis paisanas unos ponen la hierba mi vida y otros el azúcar unos se van el mate mi vida y otros lo chupan el gato correntino mi vida es diferente debajo de la cola mi vida tiene los dientes bueno estamos con Lautaro como estas Lautaro felicitaciones que final como pegaron toda la recta era para definir los palos si sacamos todo el jugo bueno Vanessa tuvo cambio de monta está en carpeta médica la yoke oficial así que bueno contanos un poco vos la andas también en la semana nada no no a veces cuando varian de dos la vario yo pero no ni la toco yo es todo de la cota bueno es todo mérito de ella entonces para la cota va el triunfo que ella y confiéndame la correa a mi bueno como como viste la carrera vos tenia fe de que lo ibas a poder tapar a decidido si salio con fuerza la yoke cuando salio de la ultima recta y lo pasé bien y el caballo me empezó de vuelta domina la yoke como se entregó y el caballo arrancó los palos de vuelta y llegaron pero yo para mi había ganado bien si si te vi levantar la fusta si yo la había visto bien que había ganado bueno Lautaro muchísima suerte te queda alguna carrera no se todavía vamos a ver que pasa bueno pero sos el yoke y ganador del estudo entonces vas a tener un voto extra ojalá es difícil siempre hacerle mi tío bueno que sigan los éxitos bueno estuvimos con Lautaro ganador con Vanessa en la octava carrera del hipódromo de Sintra bien también se acerca un elemento que bueno sos organizador del hipódromo de las varillas si Omar el domingo 31 de julio el hipódromo de las varillas va a organizar el gran premio nacional de trote de 3 años donde por ahí tengo la fortuna ya hace 6 años de organizar y ser un poco el responsable de toda la programación del club hipocobarillense donde tengo la suerte también de poder trabajar tranquilo y me dan la libertad que yo necesito para poder organizar un club muy muy bueno organizado con mucha convocatoria mucho nivel de juego también y bueno esperemos que que nos toque un día bueno y que salga una jornada acorde al hipódromo varillas bien Bocha siguiendo con el último domingo que es lo que disfrutamos ahora ahora vamos a disfrutar una carrera que fue fue un batacazo digamos el batacazo de la tarde un caballo albión al estar cecilio que es de una sociedad de un muchacho de acá un amigo cunino a este todos lo conocemos el curi forreo de belville y dos amigos de inribille que ellos mismos lo cuidan una carrera de cuarta categoría y es un especial una carrera dura que nadie por ahí al caballo lo tenía en los planes y el caballo corrió como nunca demostró lo que tal es y bueno para muchos fue el que se llevó el hipódromo en cuanto al sistema monetario y yo hace mucho que no veía una barra muy muy contenta una barra tan seguidora y bueno me alegro por ellos también hay campana de largada ya tenemos orden de largada para el noveno turno de la programación corren todos los participantes inscriptos ya se van encolumnando detrás de la barrera móvil Cecilio Vico Hanover Chaco Forever Ocaso todo normal largaron la novena carrera especial tres años cuarta categoría de 10 quiere asomar el frente por el lado interior lo hace Cecilio en la segunda colocación se encuentra Chaco Forever en la tercera van apareado por el centro de la pista con cabeza ventajo Ocaso por el lado interior va corriendo Vico Hanover con buen ritmo los participantes han descontado los primeros metros de la prueba para este especial tres años cuarta categoría de 10 con un cuerpo de ventaja lo viene haciendo Federico Palaro con Albion al estar Cecilio en la segunda colocación a pescuezo se va encontrando Albion al estar Chaco Forever con Hugo Alberto Benítez que le quiere presentar lucha el puntero en la tercera con cabeza ventaja por el lado interior Vico Hanover a su costaba corriendo Caso abandonaron la mitad de la recta opuesta se quiere mover la carrera en los últimos metros siempre haciendo camino el de Riville Cecilio en la segunda colocación Chaco Forever en la tercera no encuentra paso Vico Hanover más abierto lo viene haciendo Caso van corriendo con la mínima ventaja lo de la novena carrera para pisar la mitad del último codo dominando la prueba Albion al estar Cecilio en la segunda Chaco Forever más abierto Caso ingresaron al tiro derecho final en estos instantes por el lado interior lo viene haciendo Ederico Palaro con Albion al estar Cecilio en la segunda lo hace Chaco Forever 200 metros final y acorta el disco Eldin Riville de punta a punta va a dominar la prueba la novena carrera especial tres años cuarta categoría de diez festeja la gente y reveal Cecilio Ocaso Vico Hanover Chaco Forever cruzaron el disco victoria para el ejemplar conducido por Federico Palaro el hijo de Alistar Legend el criado en el Ara Salvión salió decididamente a marcarle el camino al resto de sus competidores en la recta opuesta lo buscó Chaco Forever se agruparon en el último codo y cuando enderezaron a la recta final siguió en punta Cecilio y en los 200 metros finales lo mandó a correr decididamente Federico Palaro al representante de Inri Vise que se lleva la novena carrera tiempo empleado por el ejemplar ganador de este especial tres años cuarta categoría de 10 un minuto 50 segundo 73 centésimas arrojando un promedio de 1 13 82 ganador el número uno Albión al estar Cecilio en instantes confirmamos segunda y tercera colocación en el recinto de los ganadores el señor Federico Palaro con Albion estar Cecilio venido de Inri Ville felicitaciones a toda la banda que han venido a acompañarnos muchas felicitaciones Gato Primera para esto Hola Fede estamos aquí con el brillante ganador qué carrera, qué barra te trajiste en medio hipódromo a tu foto felicitaciones bueno, muchas gracias yo y mi viejo Hugo Velasque le damos una mano a ellos que se iniciaron en el trote y bueno, lo hacemos de corazón porque son nuestros amigos y bueno, hacen todo ello con el caballo bueno, cuéntenos un poco la historia de Cecilio con ustedes, por favor Cecilio fue comprado en Cruz Alta era un poco difícil de cuidar gracias a la ayuda eterna de Fede y Walter se estuvo que escapar y bueno, llego a hacer lo que es gracias a estos amigos que tengo que les emociono bueno, el caballo está en el estudio tuyo o está en la casa de ellos cómo distribuyen las tareas del trabajo no, no, el caballo lo cuida él el hermano, los chicos que están atrás de ellos nosotros con mi viejo Hugo Velasque le damos una mano y bueno, la verdad que se lo merecen porque hacen tanto sacrificio con los caballos y bueno, hoy tener un caballo 13 no es fácil no era el favorito y quedaron todos ruedas para arriba nosotros tampoco esperábamos ellos del caballo pero bueno, él es corredor él es noble quiero aclarar que también es propiedad de Alexis Ati y de Ulis Fornero el caballo también es de ellos bueno, va para todo el equipo vengan, vengan un rato cuéntenos un poco, por favor el asado, ¿quién lo paga? mi hermano, qué carnicero un propietario, ahí está ¿cuándo es? porque somos como 4 o 5 acá cuando quieran esta alegría aprovechamos en este momento bueno, contanos ¿cómo estás? ¿vos también sos parte del caballo? sí, siempre tratamos de darle una mano a Martín y a los muchachos y más de todo a Fede y mi tío Walter así que bueno, miren es tan emocionante ver cómo lo siente en la carrera de trote y la emoción que le causa cuando cruza el disco con todo el sacrificio hacía tiempo que no veíamos una barra tumultuosa que festejara de mucho sentimiento y disfrutara del triunfo así que bueno espero que sigan los éxitos para todos para el Estud para vos, para tu papá que hace mucho que no lo veo a tu papá bueno, a vos tampoco ha sido mucho que te veía corriendo así que a seguir con los éxitos a disfrutar a disfrutar a disfrutar con Cecilio y bueno que volvamos al triunfo así nos podemos ver en un próximo asado sí por supuesto esto lo llevamos en la sangre y como te digo gracias a la ayuda de ellos y dejame mandar un enorme abrazo y gracias por todo a Walter contanos vos sos nuevo en el trote ¿por qué compraste un caballo de trote? en realidad siempre fuimos al trote de chiquito con mi padre después mi padre falleció y bueno con mi hermano se nos dio por tener el caballo y bueno el caballo lo tengo yo en las casas pero son 20 mensajes por día de él y 20 al padre todos los días entonces así lo podemos llevar adelante la verdad que era un caballo difícil de cuidar y llegó a ser lo que es a disfrutarlo a seguir con toda la barra con todos los amigos que es lo más lindo ganar es lindo pero compartir con todos los amigos es la mejor parte del trote la amistad es lo que más vale en esto bien amigos lo que sigue en el especial del TCR del último domingo es la nota con Germán de Michelli Germán de Michelli es el relator oficial de las carreras de trote ahora va a tener la oportunidad de relatar una carrera en Brasil precisamente en San Pablo un gran clásico de productos de tres años veamos lo que le decía Germán a nuestra compañera Miriam Pettina Germán de Michelli bueno Germán hoy está hace unos días que venís feliz creo que es fruto de tu trabajo de tantos años acá en nuestra zona en Buenos Aires también estás invitado a relatar el gran premio nacional de tres años en Brasil así que bueno fue toda una emoción para vos estamos orgullosos de que nuestro compañero de equipo el relator vaya a representar a toda Argentina el próximo 26 de junio si así es Miriam me llegó la bueno la noticia hace pocos días me han invitado para relatar te corrijo porque ellos corren los días sábados los días sábados en Brasil el sábado 25 de junio el gran premio nacional de tres años junto vamos a compartir relato con Marcos Cruz que es el relator oficial que tiene en la asociación brasileña de criadores de caballos trotadores bueno te vas unos días antes estás invitado bueno por todo el equipo Rodrigo da Silva es quien te va a acompañar y guiar en el país vecino así que bueno te deseamos mucha suerte a disfrutar la próxima vez nos llevas a todo el equipo por favor así es bueno aprovecho y quiero agradecer a Rodrigo Gómez da Silva que bueno fue quien quien gestionó para que yo pueda ir a Brasil al presidente de la asociación brasilera de caballos de criadores de caballos trotadores al señor Deu Márquez así bueno gracias a ello puedo ir a conocer a conocer lo que es el trote en Brasil se va a disputar en el hipódromo de Yarinú en San Paulo estuviste practicando ya algo de portugués tenés ahí como para unos un picoteo en otro idioma no tuve tuve viendo un par de palabras como para reemplazar las que yo digo pero me parece que no vamos a hacerlo en español vamos vamos con lo seguro y bueno que salga lo que Dios quiera pero bueno vamos a disfrutar por suerte me va a acompañar Emiliano de la TAR Emi me va a acompañar se pueden sumar dos o tres personajes más a este viaje alocado bueno hagan buena letra hagan nos quedar muy bien seguro que sí confiamos confiamos en vos en tu trabajo Germán a disfrutar de esta hermosa experiencia vamos a estar va a estar todo el país esperando tu presencia allá vamos a seguir la transmisión para poder ver el clásico de tres años en Brasil bueno Miriam muchas gracias vamos a tratar de hacer lo mejor posible de disfrutar de vivir con otra gente como viven el trote ellos en Brasil así que bueno vamos a tratar de portarse bien a disfrutarlo gracias Germán bueno estuvimos con Germán de Michellis nuestro relator oficial en los hipódromos de la provincia de Córdoba de Buenos Aires que se va a disfrutar de su clásico premio nacional en Brasil bien siguiendo con el especial del tercer de la última carrera de trote bueno ahora se viene la frutilla del postre Bocha sí era una carrera para caballo primera categoría donde había cinco ejemplares de los cuales tres ingresaban a la categoría el caballo número uno over fue la revelación del año pasado y este año tuvo mala suerte en el nacional de Villa María donde no pudo clasificar Oriente un caballo que vino ganando seis, siete carreras en la fila admirable el último campeón nacional Nadine una yegua de Cruz Alta que viene de ganar la copa acá en Hurlingan para yegua de cuatro años y el eterno Platino un caballo de mil batallas que había bajado categoría y pudo correr esa carrera Platino viene de correr una muy buena performance en las varillas saliendo segundo y Baltazar ganándole Icagua y sorpresiva y era un poco al que los anteriores nombrados le tenía un poco cuco el caballo agarra la punta se ha ido ahí de Nadina over se queda un poquito en la suelta y si ustedes ven bien las imágenes over recién se acerca a la última recta abierto contra la empalizada y su driver Claudio Guevara después de exigirlo al máximo logra doble o doblegar a Nadina de muy buena carrera y en tercer lugar arriba Oriente bandera bandera roja en alto y hay campana de largada ya tenemos orden de largada para la última carrera de la programación en esta hermosa jornada de trote que presentó el hipódromo municipal de Sintra donde el día no se acompañó con más de 500 personas presentes se van encolumnando detrás de la barrera móvil los participantes de primera categoría menor handicap over que debuta en la máxima categoría admirable Oriente Nadina Platino largaron especial de primera categoría sale a hacer la delantera por el centro de la pista Platino por el lado interior va corriendo admirable en la tercera colocación viene haciendo lo propio Oriente cuarta por el centro de la pista la última campeona de la copa 4 años y más edad Nadina la dama de la contienda cerrando el lote over con buen ritmo los participantes salen a descontar los primeros metros de la prueba Hugo Alberto Benítez con Star Black ahí en Platino en la segunda colocación igual a la línea del puntero lo hace Luis Miretti con Oriente en la tercera colocación viaja el último campeón nacional de producto admirable cuarta por el centro de la pista se va desempeñando la dama Nadina del fondo arrima los punteros over abandonaron la mitad de la recta opuesta con buen ritmo los participantes ya están transitando los últimos metros de la recta opuesta cabeza de ventaja Platino a su escolta Oriente en la tercera abrigado a los palos va corriendo el ejemplar admirable a su costado va accionando Nadina a largo camino quiere descontar Metrover y así pisaron la mitad del último codo palmo a palmo la primera colocación Platino Oriente Oriente Platino quiere abanicar Nadina más abierto sale over no encuentra paso admirable tiro derecho final se define el especial de primera categoría corre la vanguardia Platino más abierto Oriente atropeza over 100 metros final corta el disco over a la vanguardia por el lado interior Platino admirable 50 metros finales con Claudio Guevara debuta en la máxima categoría el número uno over dejando en la segunda Nadina en la tercera admirable cruzaron el disco gran triunfo para el ejemplar conducido por Claudio Guevara el que debutó en la máxima categoría el mejor hijo del padrillo al Star Legend el criado en el ara Salvión el del Stussy Mena se lleva este especial de primera categoría una muy buena demostración los cinco ejemplares porque salieron desde la largada misma toma a correr venía desde el fondo over a uno dos sulki del pelotón y cuando entró a la recta final tuvo esa atropellada de 200 metros y Claudio y Claudio Guevara el que defendió los colores de Stussy Mena cruzó el disco triunfador y se lleva la victoria en la tarde de Sintra tiempo empleado un minuto 56 segundos 0,3 centésimas arroja un promedio de 1 12 11 en instantes confirmamos segundo tercer y cuarto puesto a corriente me fuera mi vida de buena gana a chupar caña dulce mi vida con mis paisanas décimo tercera carrera de la programación especial primera categoría menor hándica se lo lleva el de Villa María Stutt Simena Albión Alstar Over entra al recinto el señor Claudio Guevara con su cuidador el señor Martín Guevara le damos las felicitaciones una gran carrera en los 1609 metros para Albión Alstar Over Primera carrera en primera ha logrado el primer puesto Over en las riendas el señor Claudio Guevara felicitaciones chicos a todos ahí los que acompañan a Claudio Martín a la familia bueno Claudio estamos cerrando la jornada nuevamente ya está de noche mira como el otro día qué carrera felicitaciones cómo cambiaste las alegrías de este año con todo lo que te pasó el año pasado y mira esto impagable la alegría que estoy con este caballo disfrutando vine de un de un año feo y gracias a Dios salió todo adelante y con un caballo como este te hace borrar o olvidar todas esas cosas fue un año que el caballo te demostraba que tenía furia podía correr cuando llegaba el momento se cruzaba algo no tenía suerte se enfermaba algo pasaba y no lo pudiste disfrutar como merecías sí, sí realmente el caballo no ganó las carreras que faltan a veces por enfermedad otras veces por culpa mía por el caballo por ahí es medio era medio indócil ahora bajándole un poco los decibeles el caballo volvió a hacer lo que es sí, sí y no es que con eso restó furia sino que al contrario tiene una docilidad para poder manejarlo que te estás codeando ya con los mejores caballos que vos tenías miedo porque dijiste llegamos a una categoría en donde ya me va a tocar ganar una cada tanto y nada que ver el caballo está demostrando que domingo a domingo va creciendo y va desarrollando su condición y furia sí, sí él va desarrollando hay que bajar los decibeles trabajar con un poquito más de sedán y bueno él da su fruto y es para mí una máquina y no me voy a pasar años para sacar otro caballo como este bueno Claudio a disfrutar de esta máquina para que te va a acompañar todo este año a disfrutarlo con la familia como te dije el otro día ha unido un caballo te acompaña te une para que tu familia pueda acompañarte el domingo y estar con vos porque por ahí otros domingos venías vos solo a las carreras o ni venías sí, a veces no venía bueno eran cosas momentos difíciles gracias a Dios se pudo salir de todo esto y encima y ganando ahora toda la familia todos los chicos amigos de mis hijos así que bueno gracias a Dios muy muy contento y disfrutando hay que disfrutar porque esto me lo mando de hoy y habrá que aguantarlo bueno Claudio ¿para quién va el triunfo de hoy? hoy se lo vamos a dedicar a la Tota mi suegra firme la suegra me estaba mirando y bueno sos el único que le ha dedicado el triunfo a la suegra o sea vale oro no sé si vale tanto ella pero no, no en serio la familia en general que los acompaña a todos y que nos aguantan todas esas chinchas que tenemos la semana o el sábado de la noche que a veces no podemos salir o disfrutar de una salida porque el día siguiente que la anda hace temprano pero bueno por eso el triunfo para ellos gracias Claudio y que sigan los éxitos gracias estuvimos con Claudio Guevara ganador de la última carrera ya vamos a cerrar la jornada de hoy bueno Germán se viene un mes un mes agitado de actividades el domingo nos encontramos en el hipódromo de Devoto con el 30 aniversario una reunión extraordinaria va a ser especial vamos a vivir lindos momentos en uno de los hipódromos más lindos de Argentina después viene tu viaje a Brasil a disfrutarlo a que nos pases todas las novedades del país vecino bueno Miriam así es ya el próximo domingo tenemos un nuevo streaming de Trote en Vivo en lo que va a ser el 30 aniversario del hipódromo de Devoto el mismo está organizando una muy buena programación ojalá que logre sus importantes clásicos y bueno a seguir trabajando con Trote en Vivo y en lo mío bueno ir a disfrutar portarse bien y se va a ir apostando a Trote en Vivo bueno así es hoy le agradecemos a Vanina que nos ha acompañado con todos los comentarios en las carreras así que bueno Vanina bienvenida y muchas gracias bueno no muchas gracias a ustedes por darme el espacio la verdad que me he sentido muy cómoda muy acompañada me han recibido me han explicado siempre hay que aprender y de eso se trata poder ir sumando sumando gente a este hermoso deporte que es el Trote para la familia para que todos los domingos lleven llevemos un poco de adrenalina de esto que es el Trote bueno chicos nos vemos y seguimos conectados por Trote en Vivo será hasta que el Trote nos convoque para finalizar este programa del Trote de último domingo ahora queremos agradecer a todas las imágenes que nos dieron la gente del Trote en Vivo y la pregunta ahora Bocha es hay una reunión muy muy importante en los próximos días acá en nuestra localidad ¿no? si gracias a Dios iba a ser para este domingo pero bueno uno de los de los mejores caballos del país su monta fue suspendi el domingo pasado en Pehuajo estoy hablando de Maxi Maximiliano Davin el conductor de Chúcar Luz Bramido para muchos el mejor caballo de la Argentina por el momento iba a correr mano a mano con el representante cordobés Goralú Baltazar de Elvio Comba acá en Pozo del Molle y bueno al estar suspendido Davin no se pudo hacer la carrera y después el día lunes estuve hablando con él queda para el 17 para el 17 de julio en el próximo evento acá donde tengo pensado tenemos pensado hacer una gran programación una gran programación ese mano a mano con los dos mejores del país los mejores productos del país las mejores potrancas del país las mejores yeguas adultas del país y el plato fuerte también que yo fui fui testigo de lo que fue un éxito en la reunión de Pilar donde correron cinco intendentes cinco intendentes jóvenes con muchas ganas corrió el intendente de las junturas el intendente Costa Zacate el intendente de Calchin el intendente de Río Segundo y el intendente de Pilar donde este evento lo organiza Trote en Vivo fue iniciativa de Trote en Vivo y me dijo por qué no en Sintra lo podemos hacer también yo hace más o menos 20, 25 días que vengo hablando con un par de intendentes donde Piti Vázquez me dijo que sí el intendente de Cruz Alta no recuerdo en este momento me dijo que sí también casualmente hoy me llamó que ya empezó a practicar el intendente de la localidad de Oliva me dijo que sí también lo invité a Tito Morena Bocha ¿y el nuestro se animará? yo calculo que sí yo calculo que sí le tengo una fe bárbara y bueno esperemos que que nos acompañe en la jornada que sea una una velada a todo trote y que salga lo mejor para la localidad Bocha ¿y cómo van a correr esta gente que no tienen caballo no tienen sulqui? bien fue la pregunta que todos nos hacíamos pero en el trote al ser un deporte muy muy familiar lo que se hace se eligen caballos de una categoría menor en este caso de cuarta categoría y en el momento de realizar la carrera gentilmente los propietarios nos dicen cuántos caballos vamos a precisar cuántos intendentes son y ese día nos los prestan los caballos sorteamos en la rotonda y cada intendente sale con su caballo yo les digo a los intendentes que se acerquen al Estud a los intendentes locales más cercanos que se acerquen al Estud que se le van a brindar caballos mansos porque no es lo mismo subirse directamente a un caballo ese día como subir dos o tres veces antes ahí nos decían los intendentes Pilar de Río Segundo que se subieron dos o tres veces antes y que lo asemejaban a un karting pero bueno un poquito más alto y el karting frena y el caballo tiene rienda para frenar pero practicando todo es posible bueno bueno Adrián ha sido muy exquisito tu relato la verdad que ha sido muy muy bueno bueno nosotros le agradecemos a los estudiantes por la compañía y nos estamos viendo gracias muchas gracias hasta luego